Aquí está la participación de la gente, de la casilla. Se está expresando. Ya sea un sí o un no, pero la gente no tiene miedo. Aquí estamos. No hay que tener miedo, hay que expresar lo que queramos. Hay que expresarse, hay que votar. Hay que votar. Aquí está.